Bueno, vamos a practicar el método de resolución de perspectiva polar con métodos de trase visuales. Hay distintas formas de resolver esto, esta es una, y es muy práctica y muy simple. Lo básico que tenés que entender es que si vos vas a dibujar un punto, este es el observador, este es el plano del cuadro, esta parte está representada en planta, y después tengo acá en vista LH y LT, que es lo mismo que el plano del cuadro, pero visto en vista. Lo primero que tenés que entender es esta línea que está acá, que estoy marcando, es la altura tuya en la misma escala que está dibujada en la planta, esta es la altura. Y también tenés que tener claro que esta altura puede ser cualquiera, es decir, esa distancia no es una altura, esa distancia puede ser cualquiera. Según el tamaño de tu hoja, vos podés alargar esto, alargar la distancia del plano cuadro a LH y LT y no pasa nada, ¿estamos? Yo acá lo pongo así, pero nada más que para que me entre en la compra. Bueno, ¿cómo hago para dibujar un punto? Para hacer un punto necesito dos líneas que crucen por el punto, esa es la forma. ¿Qué dos líneas? Pueden ser cualquier dos líneas. Pasa que hay líneas que son más fáciles que otras. Por ejemplo, una línea muy fácil es, por ejemplo, la traza y la visual. La traza es esto, es el impacto del punto proyectado con una perpendicular, digamos, hasta el plano cuadro. ¿Por qué? Porque yo sé que este punto, que vamos a llamar A, yo sé que ese punto A está, como tiene altura cero y está tocando el plano cuadro, está directamente abajo en la línea tierra, es decir, está ahí. Si yo, digamos, prolongo, por decir así, esta línea, ese punto va a estar acá. Ahí donde está el puntito blanco. Ahí está la traza del punto. Pero yo con una línea no hago nada, porque no sé dónde está el punto. Sobre esta línea está, pero no sé dónde. Entonces, la segunda que le puedo hacer es la visual. Lo miro al punto desde el observador. Lo miro al punto desde el observador. Tiro la visual, digamos. Y yo sé que corta el vidrio acá. Quiere decir que... Esperen, para que sea más claro, olvídense esta parte, que me olvidé de decir una parte. Perdón, este punto está acá. Está en una recta que parte de A y tiene dirección celeste. Yo sé, me había olvidado esta parte, que si trazo la paralela que pase por el observador de esa dirección, voy a obtener el punto de fuga de la recta celeste. ¿Por qué usé la recta celeste? Y porque la recta celeste, yo ya sé que el punto de fuga está justo abajo del observador. Es decir, que... Vamos a poner un punto celeste. Esperen, C. Forma toda la fuga. Quiere decir que esta recta celeste parte del punto A y va al punto de fuga este. Es decir, que esa recta va a ese punto y pasa por este punto. ¿Ahí estamos? Es decir, ahí lo que he dibujado es la traza del punto rojo. ¿Pero dónde está el punto rojo? Sé que está sobre esta línea que estoy marcando acá, pero no sé dónde. Vale. Entonces, ahí sí, tiro la visual desde el observador. ¿Cuál es esa visual? La que pasa... ¿Cuál es esta línea? La que pasa por el observador y pasa por el punto. Esa línea me va a cortar el vidrio, el plano de cuadro acá, en un punto. Entonces, bajo... Bajo esa línea. Lo vamos a hacer en rojo, así se entiende. El sistema rojo. Bajo esta línea. En la intersección de celeste con rojo, igual que acá en planta, en la intersección de celeste con rojo, está el punto. Es decir, que acá, nuestro punto en cuestión está ahí. ¿Se entiende? Si este punto, este se llamaba B. Si este punto es B, el punto B está ahí abajo. O sea, este punto está ahí. ¿Hasta ahí vamos? Este es el sistema... Este es el sistema de resolución básico, digamos. Esto es lo que tenés que hacer siempre, pero a lo sumo es más fácil que esto. Vos repetís este procedimiento, si dibujás, suponete, cuatro puntos, y vas a poder dibujar acá un cuadrado. Supónganse que tengo que dibujar este segundo punto que está acá. Ahora, zona de expertos, lo que puedo hacer es marcar la traza del punto. Marco la traza del punto. Esa traza del punto es como que yo estoy proyectando el punto con una perpendicular. También sé que este punto está con altura cero. Estoy dibujando todo con altura cero. O sea, que va a estar justo abajo tocando el vidrio. O sea, este punto que voy a llamar C. Este punto que voy a llamar C, ahí en el vidrio, está justamente acá abajo. Está acá, este sería C'. Está ahí abajo, porque esto tiene altura cero, toqué el vidrio ahí, queda marcado en el vidrio. También sé que la línea que usé para dibujar esto es perpendicular al vidrio. Sé que seque fuga, al punto de fuga principal. Quiero, por las dudas, probar. Le trazo la paralela, que pase por el observador. Le trazo la paralela a esa dirección. Cuando paso por el observador, corto y bajo hasta el punto de fuga principal. Entonces, quiere decir que la línea que pasa por el punto que yo quiero sacar, que este punto H, por ejemplo, que se llame. Ese que está ahí abajo. Perdón, ese de ahí. Este punto H pasa por una línea que empieza C y fuga en el punto de fuga principal. Es decir, ahí vamos. Es decir, que esta línea que acabo de dibujar es la traza que contiene el punto H, pero no sé dónde. Entonces, lo que tengo que hacer para poder sacar el punto H, como dije recién, es una cruz que pase por el punto H. Una pata de la cruz es esta línea que es la traza que acá la acabo de dibujar y la otra es la visual. La visual sale del observador y va a cortar, pasa por el punto y va a cortar el plano de cuadro en un punto entonces la intersección de este la intersección de celeste y rojo está al punto H en perspectiva. ¿Hasta ahí lo vamos? ¿Viendo? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno. Ahora miren esto. Espérense que vamos a cambiar. Esto es importante entenderlo. Si yo tuviera que dibujar esta dirección amarilla ¿Cómo haría? Y bueno, dibujar esta dirección amarilla es lo mismo que dibujar estos dos puntos. Yo puedo haber dibujado acá esta dirección amarilla simplemente tomando dos puntos al azar de la línea amarilla. Entonces quiere decir que esta línea amarilla en perspectiva va a pasar por los dos puntos que acabo de dibujar. O sea, si yo la veo en perspectiva esa se va a ver así. Y si quiero solamente el segmento que va desde el punto H hasta el otro punto sería así. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ahora suponete que yo le voy a dar altura a estos puntos o dicho de otra manera voy a volver a dibujar los puntos pero dándole en vez de altura 0 le voy a dar altura 5 suponete. Habíamos dicho que esto era dos metros de altura entonces ¿cómo hago para dar la altura? Y yo puedo tomar la altura en este punto que estoy marcando acá con el mouse para el caso del punto para que le vamos a decir a este le vamos a poner un nombre este sería suponete B le habíamos dicho a este el mouse B está dibujado acá pero con altura 0 ¿cómo hago para dibujar la altura sobre el punto? Bueno tengo que poder medir en el plano del cuadro y vincular en la dirección que tenga ese vínculo con el punto suponete yo puedo medir en este punto de acá del plano del cuadro y usar esta dirección para medir podría dibujar otra recta podría dibujar a ver si se entiende esto espérense en vez de vincularlo con una recta celeste ¿por qué lo vinculo con una recta celeste? porque la es más fácil ¿por qué la es más fácil? porque las rectas necesitan dos puntos y yo conozco dos puntos de esta recta celeste antes de empezar uno está justo abajo y otro justo enfrente pero si yo por algún motivo prefiero pasar la altura usando esta dirección también me va a dar bien lo único que va a cambiar es que en lugar de fugar al punto de fuga celeste va a fugar a un punto de fuga naranja que tendría el container que andará por acá trazo la paralela que pase por el observador cuando me corte el plano del cuadro bajaré y obtendré el punto de fuga pero lo vamos a primero probar si quieren lo probamos este dígame que seguimos con esto le damos la altura le doy suponete 5 metros de altura entonces el punto B a 5 metros de altura lo voy a medir acá o sea acá abajo esto se supone que son 2 entonces dijimos le doy la altura suponete que sea 5 eso suponete que sea más o menos 5 voy a medir 5 acá suponete con el escalímetro si esto era 2 esto suponete que sea 5 entonces yo en el punto acá usando esta línea sé que que ahí en ese en ese punto ahí tiene 5 porque lo medí con el escalímetro entonces ahí puedo puedo medir la altura y fugarla porque la dirección de fuga es esa quiere decir que mi punto el punto está ahí la misma intersección está abajo ahora la tengo arriba hago lo mismo con el otro mido 5 en el punto C voy a fugar voy a fugar desde los 5 metros de arriba ahí me di 5 metros y fugo quiere decir que el el punto uno está ahí y el otro está ahí quiere decir que la dirección amarilla me va a quedar ahí lo voy a dibujar ahí lo voy a dibujar ahí es decir el plano es este que está acá le he dado altura esos puntos o sea si darle altura el punto es como dibujar una columna yo acabo de dibujar una columna acá en este tramo y otra columna ahí y este tramo acá dibujar en la compu la verdad que no es muy fácil por el espacio real que tengo pero si vos repetís esto podés construir un volumen porque yo dibujo lo mismo acá atrás va a quedar una maraña es muy chiquito en el espacio que tengo pero si repiten imagínense esto esto que acabo de dibujar yo sería esta línea en este caso no toque el plano en el cuadro pero acá es más fácil suponete que tuviera que dibujar este volumen lo primero que hago es obtener voy a dibujar esta cara bueno si me cabe dentro del espacio tiro obtengo el punto de fuga con este sistema si no lo puedo hacer con este sistema porque yo acabo de obtener acá la recta sin sacar el punto de fuga entonces suponete que vamos a dibujar esto bueno lo primero yo acá elijo una dirección principal de la visión que ya sabemos que es una vertical en mi papel me tiene que entrar acá también por el tema del ángulo no estoy dibujando muy chiquito pero digamos lo que haría es trazar una paralela a la dirección que quiero fugar que pase por el preservado cuando esa recta me corte el plano del cuadro bajo una perpendicular hasta LH quiere decir que el punto de fuga de esta dirección es ese quiere decir que esta línea va a partir de acá abajo y va a fugar ahí lo podemos sacar entonces este punto lo tengo porque toca el vidrio si no tocas el vidrio lo que hago es esto dibujo la traza y lo hago tocar el vidrio de este punto toca el vidrio quiere decir que está acá abajo en LT en línea de tierra y vamos a unir el último punto de la recta con el primer punto de la recta y obtenemos la recta quiere decir que esta cara del cubo está esta cara del cubo está contenida en esta línea ¿hasta dónde? bueno tiro lo visual con el observador muy fácil desde el observador acá no sé dónde quedó el observador esperense vamos a ver acá ahí está desde el observador giro lo visual que pase por el observador y y el punto me corta el vidrio en este punto quiere decir que desde ahí hasta abajo ahí está la intersección entonces ese punto de ahí es este digamos se entiende ¿no? lo voy a marcar como si fuera una flecha ese punto de ahí está acá y si fuese a dibujar ahora el otro lo saco para que se siga bien la otra dirección trazo la paralela que pase por el observador cuando me corto el plano del cuadro bajo una perpendicular a este LH y ahí tengo el punto de fuga de esta otra dirección dibujo esa otra línea la voy a dibujar con amarillo yo sé que ese punto también es este mismo punto de acá pero va a parar allá tiro la visual y ahora tiro la visual desde el observador a ese segundo punto donde corta el vidrio bajo una perpendicular y ahí va a estar el segundo punto lo mismo hago suponete que yo quisiera dibujar esta otra cara de allá atrás qué sería la forma más fácil de dibujarla cómo sería la forma más fácil y lo que yo haría ahí es inventarme una línea inventarme una línea que está contenida en esa cara que es esta a esta línea la puedo dibujar inmediatamente porque este punto toca el vidrio quiere decir que está acá abajo ese punto está ahí ahí y fuga a este punto que tengo acá fuga al mismo punto que fuga la otra cara paralela es decir que esa otra cara saliendo de este punto me va a ir a parar allá fíjense acá he hecho tres líneas que se cruzan y fíjense cómo verifica porque por un lado había hecho la traza supongo acá tiré la visual ah no sobre esta recta esa era una cruz y ahora estoy pasando de vuelta por ese punto y estoy verificando eso esta segunda línea que hice es esta línea de fondo puedo tirar otra visual corto y bajo y me va a dar la forma de la base del cuadrado bueno ahora vamos a ver algunos casos particulares digamos ¿qué hago suponente si tengo que dibujar un punto que está acá justo enfrente del observador ¿por qué digo esto? porque si yo tengo que dibujar un punto que está acá ya sé cómo hago tiro la visual o sea tiro la traza que está justo abajo me va a fugar al punto de fuga que está justo enfrente o sea que yo sé que esta línea esta línea de referencia está acá es muy fácil porque está un punto está justo abajo del observador y otro punto está justo abajo de del punto proyectado sobre el plano del cuadro y la segunda es le tiro una visual que saliendo del observador pase por el punto esto es lo que hicimos recién corto el plano del cuadro y bajo entonces el punto de ese rojo eso perdón ese punto rojo en perspectiva está acá eso es lo que acabo de hacer recién como cuando decía este es el método básico para resolución bueno dos cosas suponete que el punto estuviera justo acá enfrente del observador bueno ahí se va a complicar lo siguiente es decir si yo trazo esta línea que es la que trae la traza y que me va a decir que el punto está en alguna línea parecida se acorta ahí viene baja me va a decir que está sobre esta línea eso está bien pero cuando yo tiro la visual está como superpuesta la visual es como que yo te diga mira mira esta cruz bueno ahí se nota un poquito si yo digo mira esta conceptualmente estoy hablando si yo digo mira esta cruz se entiende la intersección si yo digo mira esta cruz también se entiende pero cuanto más superpuestas estén más más margen de error tengo mira esta cruz ¿cuál es el punto de intersección? este, este, este como que no se sabe y hay unas dos líneas que son las únicas que no me sirven que es cuando están casi superpuestas que es el caso de este punto que está enfrente yo no puedo usar visual y traza en este caso o sea no puedo usar la traza común o no puedo usar la visual común entonces ¿cómo haríamos para hacer eso? conceptualmente es lo mismo si yo le tengo que marcar una cruz a este punto ¿si? que está acá bueno entonces vamos a ver cómo hacemos bueno yo sé que este punto toca tierra acá y fuga ahí es decir justo enfrente acá está como pegado supongo que es el punto ahí justo enfrente de mí yo sé que está fugando está fugando acá pero la cruz que tracé con el visual no me sirve porque es muy imprecisa le pasa lo de recién entonces ¿qué hago? me invento cualquier dirección que también pase por el punto por ejemplo esta línea cualquiera yo puedo hacer esa línea puedo hacer esta línea cualquier dirección está bien lo único que tengo que tener cuidado que pase por el observador perdón que pase por el punto entonces ¿cómo dibuja esta línea? bueno esta línea tiene un punto de inicio aquí es decir que justo abajo yo lo puedo proyectar con la traza este es el primer punto de esa línea y también puedo obtener la el último punto de esa línea que es su punto de fuga entonces lo que hago es obtener la paralela que pase por el observador cuando esa línea me corte el plano en el cuadro ahí tengo bajando bajando tengo perdón bajando tengo el punto de fuga en el horizonte es decir que este sería el punto de fuga de esta dirección que está acá y ahora puedo dibujar vamos a poner tono entero entonces si tengo el primer punto y tengo el segundo punto el primer punto es este que está acá en el ET y el último es este que está en la línea horizonte ese punto que acá vamos a marcar como amarillo en perspectiva está acá y lo he sacado aunque estuviese delante mío ¿se entiende? ¿cómo le podría dar la altura? muy simple por ejemplo puedo tomar la altura en este punto y llevársela en esta dirección entonces yo podría decir bueno ¿cuánto es la altura de ese? suponete que tenga 8 metros bueno mido acá 8 agarro el escalímetro esto es 2 4 6 8 bueno ahí suponete que fuera ahí y voy a fugar con esa dirección voy a fugar desde arriba al punto de fuga entonces el punto nuestro está está acá y si esto fuese una una columna a ver si me sale ahí sí no bueno si este punto fuese una columna esa columna estaría acá es decir sería así la vamos a hacer de otro tono para que se vea no hubiese quedado así bueno ahí está es decir si este punto fuese una columna de 8 metros de altura en perspectiva sería así y la he podido sacar cuando está justo enfrente mío porque usé otra recta pero podría haber usado como dije recién cualquier recta si yo hago este mismo mecanismo con esta recta también me va a dar me va a dar igual lo que tengo que hacer es tener cuidado de que tengo que dibujar la recta celeste y no la recta roja es decir la recta celeste toca el vidrio en este punto y tiene esta dirección es decir que tiene otro punto de fuga ¿se dan cuenta? si ustedes repiten este procedimiento pueden hacer cualquier dibujo porque esto es como el principio operativo lo que se hace es repite ¿estamos? ¿alguna pregunta? esto es más fácil de lo que parece ¿no? yo sé que parece como medio engorroso pero una vez que le agarras la vuelta empieza a caminar de todos modos no lo vamos a ver con complejidad alta porque con esto vos podés hacer dibujos muy 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 complejos pero si vamos a hacer como un volumen simple y lo que vamos a hacer es seguir trabajando bueno en axo digamos haciendo las caballeras para acompañar al trabajo tuyo en proyecto ¿alguien tiene alguna pregunta puntual que quiera hacer sobre esto que acabo de explicar? o simplemente hay que practicar entonces al punto de fuga siempre lo podemos sacar de de otras requeridas